Abogados de Nicaragua y a nivel internacional la Asociación de Juristas de Iberoamérica piden al Poder Judicial de Nicaragua valorar la suspensión de términos procesales en procedimientos judiciales civiles de menor cuantía y en causas penales clasificados como delitos leves, esto como forma de prevención ante la COVID-19. Ejemplo, en una audiencia oral y pública llega un montón de gente y no es posible que estén sin mascarilla. Recuerde que los procesados vienen de un ambiente bien contaminado como son los complejos de Ibitapa y también muchos, muchos usuarios, muchos visitantes que llegan ahí a observar los juicios vienen de los mercados, vienen de los autobuses, vienen de los supermercados, vienen de taxis, entonces se necesita un poquito más de control para esa epidemia que ahorita está asoldando al pueblo de Nicaragua. No solo al pueblo, sino que al mundo. El Foro de Abogados de Nicaragua denuncia que no existe una exhaustiva revisión en los juicios para pedirle a los jueces, abogados y acusados la aportación de mascarillas, pues la revisión y desinfección solo es al ingresar a los edificios. Desde finales de abril, el Poder Judicial ordenó una serie de medidas para la prevención del coronavirus. Sin embargo, estas solo se aplican a la entrada con la desinfección mediante cámaras de los usuarios que ingresan a cada complejo judicial. Pero no todos los trabajadores usan mascarillas y se aplican de manera constante jabón líquido y alcohol gel. Lorenzo Vega Sánchez, Bosteve.